El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él se sentarán en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá, Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá los de su izquierda, Apartaos de mí, maldito sítalfo eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará, Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en este tiempo de cuaresma y es momento en el que se nos van dando pistas de conversión, de reflexión. Y la primera, estamos en el Levítico, primera lectura, son concreciones de los mandamientos. Porque a veces la gente piensa, bueno, sí, los mandamientos, muy bien, yo ya los cumplo. Sí, pero es que los mandamientos son como los enunciados, pero estos enunciados de los mandamientos hay que ponerlos en práctica y nos llevan a muchas más cosas. Y por eso, el Levítico va enunciando cosas que tienen que ver con los mandamientos, tienen que ver con el amor al prójimo, tienen que ver también con el amor a Dios, pero hoy especialmente. Este amor al prójimo, aunque el Antiguo Testamento es verdad que lo reduce a la propia familia, al propio clan, al propio pueblo, y aquí se nos vi el Evangelio, va más allá. El primer, ¿qué es lo que lo ilumina a todo? La primera frase, seréis santos, porque yo el Señor, vuestro Dios, soy santo. Ese es el principio tanto del judaísmo como del cristianismo, la santidad de Dios y a partir de la santidad de Dios, la santidad del hombre que ha de estar en comunión con Dios. Y entonces se entiende, no robaréis, ni defraudaréis, ni juraréis en falso, ni explotaréis al prójimo, ni lo expropiarás, ni maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezos al ciego, ni darás sentencias injustas. Y aquí hay una que es, esta de las sentencias injustas, va muy bien también en nuestra época, porque a veces da la impresión, en nuestra época, de que hay que ser injusto por discriminación positiva. Hay que ser injusto con los ricos para ser justo con los pobres. Y no es eso, nos dirá claramente la Escritura. No daréis sentencias injustas, no serás parcial, ni por favorecer al pobre, ni por honrar al rico, sino que juzga con justicia. Y eso es importante también en nuestros tiempos. Después, una de las frases que le gusta mucho al Papa, no andarás con cuentos de aquí para allá. O sea, no estarás con los chismorreos, sino que buscarás siempre la verdad y no ir criticando todo el día al prójimo, muchas veces sin fundamento. No declararás en falso contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. No odiarás, reprenderás a tu pariente, no te vengarás, sino acamarás al prójimo. Todo pistas que nos han de hacer ver si vamos por el buen camino o no vamos por el buen camino. Pistas de conversión. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio más que conocido, es uno de los juicios, el Señor explica de formas muy diferentes cómo será el juicio de Dios. Y una de las imágenes que usa es esta del Rey, que se sienta el Hijo del Hombre, Jesús, el que es Rey del Universo, se sienta en el trono de su gloria con los ángeles y se reúnen todas las naciones. El juicio final. Y dice que pone unos, como un pastor, separa las ovejas de las cabras, unos a la derecha, otros a la izquierda. Aquí es cierto que la gente poco de iglesia, a veces que va a la iglesia por un funeral o por otras cosas y oye este Evangelio y no entiende nada. Y aunque lo intentes explicar, oye derechas e izquierdas, la derecha se salva, la izquierda se condena, solo entra que política. De hecho, yo fui denunciado una vez por este texto porque decían que yo había dicho que los de derecha se iban al cielo y los de izquierda se iban al infierno. Cuando nada de eso no es hablando ni yo hable de eso ni mucho menos, sino fue una interpretación absurda del que no entiende nada del Evangelio. Y además, porque en esos tiempos no existían ni las derechas ni las izquierdas en política. Era otra cosa. Aquí hemos de entrar en la mentalidad oriental donde la derecha representa la mano derecha. Es la que sirve para saludar, para afirmar, para jurar, para todo lo que sea de peso. Es la derecha. Y la izquierda es lo que consideraban la mano impura, la que sirve para limpiar, la que no es la que sirve para saludar ni para eso. Es una mentalidad muy oriental, la derecha y la izquierda, la pura y la impura. Y de esta forma, lo que viene a decir al Señor es dividiremos en dos. ¿Cómo? Una de las imágenes, hay muchas más imágenes en el Evangelio que insisten sobre otros aspectos, pero este texto concreto es sobre las obras de misericordia y además las obras de misericordia especialmente en este texto hacia los cristianos. Tuve hambre y me disteis de comer. Es Cristo el que habla y Cristo como Rey. El Rey que dice a los súbditos a mí me disteis de comer, de beber, me hospedasteis. Estuvo enfermo y me visitasteis en la cárcel, vinisteis a verme. Señor, ¿cuándo te hicimos estas cosas? Y el Rey dirá, os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, ¿quiénes son los hermanos de Cristo? Sino los que viven la gracia de Dios. Los cristianos por el bautismo nos hacemos hijos de Dios, hermanos de Cristo, por el bautismo y la gracia. Quien vive la gracia de Dios es humilde hermano de Cristo. Lo que hagas a un cristiano se lo haces a Cristo. Eso nos recuerda aquel texto de Hechos de los Apóstoles. Cuando Jesús se aparece a Pablo, a Saulo, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él queda sorprendido. Él no era consciente de perseguir a Cristo, perseguía a los cristianos. Y no dice Jesús, ¿por qué persigues a mis cristianos? No, no, ¿por qué me persigues? A mí. Lo que se hace a los cristianos se hace a Cristo en el bien y en el mal. Por eso, aquellos que van contra Cristo, apartaos de mí, malditos, y tal fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mientras que entonces, cuando te vimos con hambre o sed, os aseguro que cada vez que no lo hicisteis, cuando no te asistimos, cuando no lo hicisteis a uno de estos senales, humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. El bien y el mal que se hace a los cristianos se hace a Cristo. ¿Quiere decir con eso que a los demás hay que despreciarlos? No, ni muchísimo menos. Pero sí es cierto que aquí se refiere especialísimamente a los humildes hermanos de Cristo. Aquellos que ponen a Dios por encima de todo. esos son especialmente los Cristos en la tierra, otros Cristos. En el fondo aquí están todas las obras de misericordia, resumidas, las corporales, pero también entrarían todas las obras de misericordia espirituales que son tan o más importantes que estas. Jesús nos irá en diferentes parábolas, en diferentes contextos, nos irá explicando cómo es la salvación, que hay que ir con el traje, o sea, el sentido de la gracia, aquello de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, que hay que ir con el aceite, que ese aceite representará la vida cristiana, la vida de la gracia, que es necesaria para la salvación, y así en tantas y tantas parábolas. Para nosotros es como un pequeño examen de conciencia, ¿vivimos la santidad que Dios quiere de nosotros? ¿Realmente intentamos amar al prójimo y hacer el bien? ¿O vivimos encerrados en nosotros mismos? Pistas de conversión para ir viviendo siempre mejor esta cuaresma y poder llegar a celebrar dignamente la Pascua del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!